qué tal amigos del canal abismo bueno amigos en esta ocasión vamos a presentar esta figura esta figura salió en la época de la primera película de iron man de marvel y bueno amigos este una empresa de hamburguesas burger king sacó esta figura del primer traje de iron man bueno amigos pues acá tenemos esta figura pues la verdad ya está bastante jugada ya tiene bastante tiempo alrededor de más de 10 años o les dije de la primera película de de iron man y buenos amigos salió esta esta figura tiene dice el diseño es muy bonito aparte plástico pues también está es de buen de buena calidad amigos se le apretaba este esta cuerda y caminaba la figura esta figura caminaba este desgraciadamente pues como ya tiene bastante tiempo la cuerda ya no sirve pero bueno tenía un bonito movimiento se movía este iron man y bueno amigos se movía hay como lo podemos observar amigos pues si está bastante jugado mi hijo cuando era pequeño y podemos observar todo lo que tiene amigos ahora está bastante bonito y vemos las articulaciones ya están flojas aquí este le metí un poco una liga para tapar un poco el hoyo que de que tenía esta parte vean ahí se nota muy poco yo creo que pintándolo no se le va a notar la liga pero está muy bonita la figura amigos vamos a rescatar la vamos a pintarla le vamos a dar de nuevo vida a esta figura como pueden observar pues ya está ya está bastante usada pero pues es una buena figura amigos la hemos tenido ahí guardada ya ya estaba guardada por ahí la buscamos pintarla para que quede bonita vamos a meterle un color plateado y vamos a hacer que luzca esta figura que pues ya tiene bastante tiempo por ahí ahí está el logo de burger king a ver si se puede apreciar ahí está vean pues ahí está amigos qué les parece esta figura de iron man me parece que es el primer traje de iron man en la película sale que lo que lo capturan alguien y hace de desperdicios de de chatarra hace este este traje el primer traje de iron man bueno me parece que es este este esta figura si no es así pues díganlo en los comentarios amigos bueno amigos pues nos estamos despidiendo hasta luego y chau pasenla bonito esto fue el canal abismo 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 Gracias.